Vamos a recibir a esta gran exponente del Folclor Llanero, aquí está, en el marco del Festival Irreinado Nacional del Arroz, ella es Jennifer, Jennifer, Jennifer Mora, ¡venga el grito llanero! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Como yo sé que en Aguazul son bien llaneros Yo quiero que me ayuden a pegar el grito llanero pero bien fuerte ¿Ustedes saben cuál es el grito llanero? ¡Ese mismo! Pero voy primero con las mujeres Mujeres a la cuenta de tres Vamos a pegar ese grito llanero pero bien fuerte Así va A la cuenta de tres mujeres Uno, dos y tres mujeres Yo no sé pero yo no escuché nada ¿Tienen hambre? Entonces vamos a gritar bien fuerte Nosotras las mujeres por naturaleza somos fritonas Así que voy de nuevo mujeres a la cuenta de tres Uno, dos y tres mujeres Y ahora voy con los caballeros Con los caballeros a la cuenta de tres Uno, dos y tres Y ahora el grito llanero de todo Aguazul Mientras la banda la suena esta hembra se engogota En los bajucos del arco y la rima no la bota Yo me salgo del carril aunque la senda se acorta Sigo mi trocha poco a poco a poco y sin apuro Pero si es que es que es que es que es que es que está alegre Si ando echándome las copas Y aunque lo tengo en el banco Y ahora es mi morocota Vivo feliz en mi mancho, tranquila en mi minachosa Y un par de pijotaditos que a ninguno hoy me los toca Porque mi Dios desde el cielo consumando losa ropa Bien losa ropa tan alta es que brinca el sapa Si me critican que importa Y continúa lentamente para no poner la torta Voy incumpliendo a mi vuelo como lo hacen las rabiotas Y aunque muchos han querido, por ende la manzarrota Pero la niña y el chisme no es algo que me trajo ya Para recibir a esta hermosa mujer y llanera del departamento del Meta Presente en Manica Sanare con ustedes Milena Benítez Milena Benítez Milena Benítez Milena Benítez Milena Benítez Milena Benítez ¿Por qué no quieres querer? Amor del alma si yo lo que hago es quererte Andas diciendo por ahí que no me vas a querer Al cabo que yo contigo tiempo no pienso perder Si creías que esta madroña del árbol se iba a caer Te quedarás esperando porque no va a suceder Métale candela al recho pa' ver el fuego crecer Que en el campo de mi amor hay nubes y quiere llover Y pa' un hombre de tu clase creo que soy mucha mujer Hombres por allá hay bastante que se pueden escoger Y como tengo presencia difícil no me va a hacer Nomás por allá anda uno que me envió flores ayer ¡Buenos días, maní! ¡Buenos días, maní! ¡Vámonos, muchachos! Como amiga soy sincera Como enemiga soy cruel Se puede decir que soy Amarga como la hier Gerson Como amante cariñosa Dulcita como la miel Pero por las malas tigras Que no querrás conocer Al que me quiera lo quiero Y al que no, ¿qué puedo hacer? Si quiere hasta la maleta Sin le ayuda a recaer También se le barra el rastro Pa' que no piense volver Como se te nota loca Que no has visto amanecer Y hasta en el amor Que vaina la tarde Que va a coger Para andar aparentando Lo que jamás podrás ser Y para las que son Mucha mujer Para las mujeres del llano Maniceñas A mucho honor Yo aprendí que en el amor Hay que ganar y perder Y que hombres buenos y malos Se consiguen por doquier El que tiene no habla tanto Por si lo quiere saber Y aquel que es mal amañoso Así se da a conocer Y una mujer como yo Acostumbrada a vencer Tener a de nacimiento De mente y corazón fiel No voy a dejar que un hombre Vuelva a mi vida un tropeo Te lo repito de nuevo Pa' que puedas entender Que al andar en malas pasos A mí no me queda bien Mejor me quedo soltera Porque soy mucha mujer Porque soy mucha mujer Lo que no sirve Lo que no sirve Se bota Y no se recoge Si crees que eres mi papá Porque me casé contigo Porque me casé contigo Estás más que confundido Y no me estés regañando Cada vez que te den ganas Porque es que usted no amarillo Una hija para darle Maltrato y para no seguir Por otra parte te exijo Que a mí no me estés poniendo Tocadas mis picos torcidos Porque yo a ti no te debo Tú sí me debes a mí Todo el tiempo que he vivido Como sirvienta sin sueldo Pa' ganarme tu apellido Pa' ti mi negro Ve pa' acá A mí no me trate mal Ya se lo tengo advertido Porque si yo le cobrara A los años que te servió La finca, el carro y la casa Ganado lancha y bolló Más el dinero que tienes Pasarían a nombre mí Por aguardiente no importa Si quieres arte se unrió Pero no vuelva a llegar A mi casa amaneció Porque lo hago regresar Por donde mismo ha venido Pájaro que duerme afuera Es que en la calle ha comido Y el hombre no tiene nadita Que hace en la calle ¿Y sabe por qué? Porque el que tenga tienda Que la tienda Y si no Que la venda Y una bulla de las mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, negrito El del sombrero negro Arrímate pa' acá Y esta segunda parte del tema Es pa' ti Ponte aquí Lo que es bueno para el pavo Es bueno para la pava Está claro y entendío Gústele a usted O no le guste Pórtese bien compañero No provoque un desafío Porque te puede salir El diablo por atrevío Si piensas que me compraste O que soy esclava tuya No te lo creas Ni dormío Y ese maltrato verbal Que tú me das sin motivos Me tiene el pecho dolío Más bien ande derechito Porque te tengo medío A pesar de tu egoísmo Como esposa te cumplío Si he cambiado Si he cambiado es por tu culpa Lo tienes bien merecido Y a mí no me estés helando Ni recostando amarillos Si tú no confías en mí Yo en ti tampoco confío Otra más que se gradúa De cuáimen el pueblo mío Ahora sí vas a saber Que esta hembra tiene brío Mucho cuidado si lo corta El filo en mi gurrufío De aquí pa'lante me llaman La tigra del caserío ¡Eso! ¡Eso! Bramamba Casi becerro Y yo sola en el corral Más bien ande derechito Más bien ande derechito Pa' ordeñar Pa' ordeñar Pa' torrear Pa' torrear La que se reúne yleşe Más bien ande derechito Más bien ande derecha Voy a saludar mi tierra y llanura que quiero tanto Esos terrenos para mí Paisajes de mil encantos Con esta arborrocadora con las maracas y el cuatro golpe de un pajarillo Les dejo escuchar mi canto Llegaré hasta los rincones, abandono de mi campo en donde vive el llanero Comijero por su rancho Cuidando a sus animales y enseñando a sus muchachos a que sigan sus ejemplos Hacer llaneros berracos, conocer los reglamentos y trabajar en los actos, ser cumplido en la palabra Y cariño eso en el trato, el llanero se distingue porque sus pies son bien anchos Nunca le falta un sombrero, así sea de los baratos, en el pueblo se conoce Aunque se pongan zapatos, su vestido siempre esquiollo Camina sin arrebato, mejor dicho es conocido aquel que es llanero nato ¡Suscríbete! 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 Mi agradecimiento primordial a mi Dios A mi Dios Todopoderoso que me permite Gracias a Él venir todos los añitos aquí a cantarles a ustedes Dios me permite cantarles a ustedes de verdad Por muchos años, se los digo con el corazón aquí en la mano De verdad Al señor alcalde, a su esposa hermosa, gracias por su invitación A la gobernación de Casanare en cabeza de nuestro gobernador Porque bueno, yo me siento casanareña, yo no sé ustedes si me aceptan A Salomón, a su hermosa esposa cielo A la dirección departamental de cultura, gracias por creer en esta Metense ¿Quién más casanareña que ustedes? Les cuento yo Gracias Gracias De verdad, gracias ¡Suscríbete! 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 Y los aplausos para los bailadores 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 Le pertenece en letra y música a Elda Flores y se titula Contra el Tiempo. Quisiera parar el tiempo para que fueran eternos nuestros sueños, dulce amor. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol. Quisiera parar el tiempo para que fueran eternos nuestros sueños, dulce amor. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol. Tiempo, bueno no te vayas, mira que me estoy muriendo sin su risa ni su voz. Tiempo, danos un minuto para abrazar a los dos. Después de estar en sus brazos, que sea lo que quiera Dios. Tiempo, danos un minuto para que fueran eternos nuestros sueños, dulce amor. Tiempo para el amor. Gracias Agua Azul. Con este tema me despido. Gracias al Comité Organizador por la invitación. Súper feliz de haber compartido con ustedes. Gracias por ese apoyo tan bonito. Gracias a mi amigo Henry Chaparro, mi viejo querido. Dios siempre te bendiga. Gracias. Saludos a todos mis colegas. A mi hermosa Milena Benítez. A su padre. Y a todos los que han tenido ya la oportunidad de pasearse por esta espectacular tarima. Y dicen... ¡Festillano! Triste está mi pensamiento porque por verte yo siento que me muero de calor. Yo he perdido la batalla y el tiempo en sus velos marcha ha salido vencedor. Tiempo bueno, no te vayas, mira que me estoy muriendo sin su risa ni su voz. Tiempo danos un minuto para abrazarnos los dos. Después de estar en sus brazos que sea lo que quiera Dios. Tiempo que me dejas triste. Reconozco que tú fuiste más poderoso que yo. Sin embargo, amor querido, te juro por nuestro amor. Si por amarte he pecado nunca, pediré perdón. ¡Gracias Agua Azul! ¡Gracias Agua Azul! ¡Gracias Agua Azul! ¡Gracias Agua Azul! Y el coleador de mis sueños. ¡A ver los coleadores! ¿Dónde están los coleadores? ¡Arriba, arriba! ¡Para ustedes muchachos! Yo soy una llanerita, riunda de un vecindario, en donde canta el carro y contesta el tarotar. Soy hija de esa sabana de ese horizonte lejano, donde se le pierde el eco al pitar del orejano. Y allá soy yo, donde la espuma viajera se baña toda la tarde con los remasos del caño Será por eso que desde muy pequeñita siento pasión por la música y por los toros coleados Daniel, y por los toros coleados, ser novia de un coleador Desde niña lo he soñado, hay que ser amoroso conmigo Y me besé apasionado y me buscaré un catirito Un moreno de ojos claros, mejor un ojo que azules Trigueño o acanelado y cobijado de humildad Fue genio bien educado, que viste acroyitamente de botas y ensombrerado De botas y ensombrerado y que sea un caporal de ato Y conozca bien de llano y de enlazar reno mañoso Que en las manos tenga cajos y que sea el primer puntero El asba quería de mayo y que no le tema los truenos El canelazo del rayo y que se pardaña una vaca y giretear un caballo Y se levante al trabajo antes de que cante el gallo Ese coleador es el canelado, ese que va ahí muy bien remontado Y el del ruso blanco, el del potro ruano Y el de la laza, o el caballo cano Y el del seño negro, o el de ese castaño Y es el coleador con quien yo he soñado Es el coleador con quien yo he soñado Arriba grito, llanero mami Pero que venga y me lo brinde Glyde González Háganme el favor Con fuerza muchachos Glyde González Después le enseño a bailar pollito, ¿yo? A que parraría también Y el coleador de mis sueños Quiero que sea un cantaclaro Un coplero relancino genuino De un verso amargo Que grite un canapaduro Y un pasaje guayabado Y cuando el bordón relinche Baila un juero contra mano Pa' que bailen este golpecito alegre Cuando reciba el trofé O agarraditos de mano Y demostremos que me quiere Y que lo quiero Celebrando los dos triunfos Con un besito en los labios Con un besito en los labios Yo sacaré de mi alma La cinta como regalo Claro que yo estaría alerta Cuando juegue el llamado Y en su patrón corazón Colador vaya ingresando Y se abre la puerta al toril Y salen todos encerados A por rato cachobroco Y por darme hacia mi espano Que todo enfrente de mí Me lo dejé mancornado Me lo dejé mancornado Y que trate con todo el mundo Y tú me vas al que trago Y que donde hay un campeonato A mí me cargué a su lado Y me brindé buen apoyo Pa' que yo siga cantando Y donde quiera que colegue Que salga galardonado Y que aventara ya su cariño Por el resto de los años Lo que le sobra es mujeres Que jamás me hago un engaño Ese coleador es el canelado Un costarricense o ese mexicano Porque tiene pinta de ser un buen charro Pero el que me gusta es venezolano Es un apureño o aquel el orzano Pero a mí me mata es el colombiano Pero el que me mata es un colombiano Y casanaraño Y una pareja que me acompaña Con este pajarillo Un 27 de marzo En una hora de entrada nació Esta criolla cantante En las tierras grasitanas Valles del cuero y colecto Donde me carió mi mamá Mi goya de Melisoto Mujer de tepi de ganas Mi padre con Israel A sopa para la ventana Cuando perros y mergantos Estreleció la sabana Un toro pegó un pitío Que tú fue en la tierra blanca Dándole la bienvenida Esta cantina lozana Con una cura de hollito De concha de cachicama Una almohada sabalera Con plumas de una cabana Una mata bien tejida De pura seda y de lana Y para arrullar mis sueños Una estrella campechana Con canciones de cantante Llanero de misma rama Como Tranca, Tire, Carpio Montoya, Reinaldo, Arma Adilier Ramón, Castillos Cantantes de Tierra Llama Doña María Carrizal En un barco de la campana Con el sector de mis talentos En mi país se derrama Iba cruzando fronteras Hacia tierras Colombia, Catúbal, Abuela, Pacarillo De que mis ganas se afana De imponer mi campo recio Sin hacer mucha carana Con mi Dios yo voy de manos Recorriendo el panorama Llanera soy por herencia Y a mí la sangre me llama Tengo genes de Miranda Y el alma bolivariana Mi norte siempre está alante Y a mí nada me desgrana Yo no creo en mujería Ni en hechizo de africana Soy sola curta de cuero Que no revienta carama Para el que no me conoce Si el enfermo no me llaman Voy a quedar con el pico Y mata con la cubana ¡Esa maestra! Y yo no me puedo despedir Sin antes presentarles a los muchachos de mi agrupación En el bajo Luis Zanoja En el cuatro William Rondón En las maracas José Alejandro Barón José Alejandro Barón En el arpa número uno El maestro Raulito Prado Y en el alfa número dos El maestro Irineo Oropesa Y juntos somos Corazos sin límite Corazos sin límites Y los aplausos para mi grupo ¡Qué bonito! 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 Chita, sabrecita, Diego Hernández, Maraca. De las tierras de Boyacá, pero más llanero que usted y yo. Para ustedes, Edwin Fernando Castañeda en el alma. Y bandola, 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 Jessy Benítez, orgullosamente su hija. ¡Gracias! 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 Y ahí estaban los milenarios, mis milenarios. ¡Vámonos, cervecitos! ¡Albita, mi reina! ¡Qué rico verte por aquí! ¡No mola! Esta vena se cumple porque se cumple Como es Mi admiración, mi cariño y mi respeto para ti Y yo te acuerdo y te lo indicamos Ay, mi gabán se la pasaba con el gabán de Amarú Con el gabán de Amarú El gabán se vino y apurece, fue palmitizo Los hombres que ya no me quieren porque ya no soy real Porque ya no soy real, pero ya sigo cantando Porque está mi gran virtud del Tereca y por lo liso Y el oso por lo pelu Y el oso por lo pelu Conocía Ramón Cávez del macho María Jesús El macho María Jesús, todo el que anda maleteado Siempre le dice musiu Y el que quiere robar hueva, que vaya pa' donde echa mujer El mata pa' lo sombrío, por lo grande y ramalú El gana cuando está enfermo, es muy flaco y garra chucha Y huirá no corre mucho, por lo grande y lo pa' tú Cuando voy pa' San Cristóbal me paro un buen rato y tú Dicen que él se pone espanto por lo grande y canillo Por lo grande y canillo yo me enamoré de un indio que se llamaba A tuyo me iré un pleito de burón en una mata bambú En una mata bambú Un cacho y como diciéndole al calápago que tú Yo soy como la lechuza que anda de noche y sin luz Que anda de noche y sin luz Con una tarea a las once, con un machete jabú Mi compadre Taro Taro lo llamaban el cachú Porque la mujer le puso lo cacho de un güey pelu Un saco se puso bravo porque lo pico sancú Se tiró por un barranco Y el matante Taro me puse pa' pico santo Pero quedó puñujú Cabezón y brazo corto que se parece a tatú Muchísimas gracias Que mi Dios me las bendiga y hasta una próxima oportunidad que nos dé la vida Muchas gracias Dios mío, definitivamente ¿Qué pasó con el aplauso? Para despedir a la hermosa Milena Benítez Yo quiero que me den un aplauso bien fuerte Y un grito llanero a Milena Benítez